Artículo primero, solicitar a la legislatura de la provincia del Chubut el urgente tratamiento de los proyectos de derogación de la ley 17, número 149 de zonificación de la actividad minera en la provincia del Chubut presentado por distintos bloques. A consideración del cuerpo, quienes estén por la afirmativa aprobado por unanimidad el artículo 1. Artículo 2, declara de persona no grata a los diputados y diputadas Juan Horacio Pais, Rodi Ingram, Emilio Monchirardi, María Cativa, Carlos Gómez, Gabriela de Lucía, Mariela Williams, Graciela Sigudosa y Pablo Novo, Chubut al Frente, Tatiana Góin, Cultura, Educación y Trabajo, Carlos Eliseche, Visión Peronista, Sebastián López, Integrando Chubut, Adriana Casanovas y Mónica Saso, Frente de Todos. A consideración del cuerpo, artículo 2, quienes estén por la afirmativa En realidad coincido con alguna de las palabras que dijo la concejala Estefanía, respetar la pluralidad, estoy de acuerdo con eso, a pesar que este Consejo Deliberante no lo hace, ya que no nos permite participar y tener discusiones en las comisiones, ni ser vicepresidentes del Consejo, ni ningún tipo de participación. Pero estoy de acuerdo con eso, señor Presidente, fundo mi voto positivo, ¿sí? Estoy de acuerdo con dar el ejemplo y me parece que tenemos que escuchar a la ciudadanía y la ciudadanía está pidiendo eso, por eso mi voto es positivo. Mi voto es negativo porque creo que pone en peligro la institucionalidad del Poder Legislativo. Si cada vez que un representante vota algo que no nos parece y lo declaramos persona no grata o ciudadano no grato, yo creo que las disputas legislativas tienen que estar dadas en los espacios y en los órganos legislativos y mostrar que estamos a la altura de las circunstancias. Yo entiendo que tanto el gobernador, los diputados hayan votado de cualquier manera que hayan votado fueron elegidos en elecciones libres de acuerdo a los instrumentos legales y constitucionales vigentes y son el resultado de la elección de los vecinos de la ciudad o de la provincia. Y entonces no podemos declarar a un representante del pueblo porque ha votado de una manera que a alguno no nos gusta como persona no grata, con lo cual coincido con la concejal Saunders. Entonces, el artículo 2, por 7 votos negativos y 3 votos afirmativos, queda eliminado de este proyecto de declaración. Gracias. 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 Gracias.